El vicario parroquial de la iglesia de Xestocoba, Jorge Montalvo, señala el lugar donde el Papa Juan Pablo II otorgó su bendición y ofició una misa en honor a la Virgen por quien se erigió el templo. Sucedió el 31 de enero de 1985, durante la visita del único pontífice que hasta ahora ha arribado al país. Hay muchas personas de la parroquia que fueron los que recibieron al Papa Juan Pablo II apenas se bajó del avión en el año de 1985. Y recuerdan con mucha alegría eso y que ahora pues están animadísimos con esta noticia de que el Papa Francisco también va a venir acá a Guayaquil. Los feligreses de la iglesia ubicada en la ciudadela Comegua en el norte de Guayaquil consideran que la visita de San Juan Pablo II dejó una marca en los que participaron de las celebraciones. Anécdotas que esperan vivir con la presencia del Papa Francisco. Que un Santo Padre, el Papa, visite otra vez nuestra parroquia sería grandioso. Por cuanto sabemos el carisma que tiene nuestro Papa Francisco. La iglesia Nuestra Señora de Shesto Cova fue construida el 14 de junio de 1981 en acción de gracias por salvar la vida del Papa Juan Pablo II después del atentado que sufrió un mes atrás. La imagen que dejó el Santo Padre se ha ido perdiendo en el tiempo pero ahora es evocada tras el anuncio oficial de la visita del actual vocero del catolicismo. José Luis Calderón, PC Televisión.